El VPH o virus del papiloma humano es un virus que causa una infección en los hombres, una infección que puede darse en la piel, en las mucosas, tanto mucosa oral, mucosa genital, en el cervizuterino, es decir, en distintos lugares del organismo. En dermatología fundamentalmente vemos los que afectan a la piel o a la zona anogenital y va a ser muy frecuente en la población general. En España hay muchos pacientes que tienen el virus del papiloma humano. Es una patología que en la gran parte de la población es banal y lo que vemos en dermatología que fundamentalmente son lesiones en la piel o los papilomas que se llaman verrugas plantares o las verrugas virales de las manos o en la cara. Suele ser una patología banal muy frecuente que tratamos habitualmente. Otra patología que vemos en dermatología que son los condilomas o verrugas genitales que son de transmisión sexual las vamos a ver también de forma muy frecuente y tendremos que dar los consejos adecuados. La transmisión del virus del papiloma humano es entre los hombres por contacto directo de piel con piel, mucosa con piel, es decir, es un contagio directo. Lo más frecuente que vemos es el VPH en la población infantil. Las verrugas plantares o papilomas son muy frecuentes en otras zonas del organismo como la cara, las manos y esta transmisión es frecuente porque el sistema inmunológico del niño todavía es inmaduro y es más frecuente que el virus pueda anidar, por ejemplo, en la planta de los pies y de lugar a los papilomas. Otra familia distinta u otra forma de contagio distinta es la vía sexual y da lugar a los condilomas o verrugas genitales o anogenitales. Es totalmente distinto porque lo frecuente es que sea por vía sexual, pero no en todas las ocasiones va a ser por vía sexual, puede haber contagios inocentes por otras vías. Además no podremos establecer cuándo ha sido el contagio porque muchas veces el virus del papiloma está en nuestra piel o mucosas y va a desarrollarse después. Entonces no podemos saber ni directamente cómo ha sido el contagio, por qué vía exactamente, ni hace cuánto ha sido el contagio. El diagnóstico de la infección causada por el virus del papiloma en general es sencillo. Son lesiones que son fáciles de reconocer. Una verruga en la planta del pie, que vemos una zona indurada, con mucha capa córnea, es decir, dureza en la piel, puntitos negruzcos, que quiere decir que los vasitos se han coagulado. Es un diagnóstico fácil, por tanto se llama diagnóstico clínico. Nosotros lo vemos y vamos a diagnosticar la verruga plantar o papiloma o una verruga en otra zona del organismo, como el condiloma o verruga vulgar en las manos, etc. En ocasiones el diagnóstico no es tan fácil y tendremos que hacer alguna otra prueba, como puede ser una biopsia de la piel o hacer test diagnósticos microbiológicos, que van a ser, como he comentado, más infrecuentes. Uno de los problemas del virus del papiloma humano es que puede provocar cáncer. De hecho, es uno de los problemas más importantes que ven fundamentalmente en ginecología, porque da lugar al cáncer del cuello del útero. Pero es virus del papiloma humano diferentes que los que vemos en dermatología habitualmente, que son las verrugas o que son los condilomas o verrugas genitales. Por tanto, estos tipos de virus del papiloma humano que vemos en la piel y mucosas en general son diferentes de los del cuello del útero. Si bien es un problema que tendremos que atender y tendremos que ver si vemos lesiones más grandes de lo habitual, un poco distintas, pues tendremos que hacer claramente el diagnóstico.